Bueno, yo creo que, como dicen los gringos, so far so good, viernes, 5 y 10 de la tarde, yo creo que estamos listos para, como lo había dicho Alejandro Haddad, por la mañana, su pasión es la muerte, dale muerte a este evento, ¿cierto? Alejandro Haddad, que no necesita presentación, aparte de ser mi abuelo académico, mi abuelo es Gabriela y de Emilio, venga para acá, doctor, y de Tommy. Gracias, Tommy. Ok, ¿cómo vamos? Ok, muy bien. ¿Media unidad de vida? Ok, vamos. Una unidad de vida. Muy bien. Hacia una pandemia de salud y bienestar. Pandemia combinada con cosas positivas. Nosotros estamos acostumbrados a relacionar la palabra pandemia con cosas negativas. ¿Hasta cuándo decidimos prestarle atención a la etimología de la palabra? Pandemia tiene dos términos, pan, todo, demo, gente. Algo que afecte a toda la gente es una pandemia. Entonces, ¿quién querría una pandemia de salud y bienestar? Vale, ahí está, muy bien, muy bien. Entonces, ¿cuándo cantaríamos victoria? Podríamos decir que nunca. La otra es cuando esa pandemia se haga realidad. Y será posible, es la pregunta. Parece descabellado. ¿Será que todos los humanos podremos sentirnos saludables? ¿Y qué tomaría? Y estar bien, que es lo que el bienestar tiene. El bienestar también son dos palabritas. Estar bien. El bienestar. Entonces, ¿qué tal que decidiéramos unir esfuerzos para hacer que tantos seres humanos como sea posible pudieran gozar de buena salud y estar bien? ¿Qué tan lejos podríamos llegar? Es la pregunta. Entonces, lo que sí está claro es que el abordaje no es luchando contra las enfermedades. Esto es prácticamente imposible, porque además somos buenísimos para inventar nuevas enfermedades. Y acabamos de cambiar los criterios a la hipertensión, por ejemplo. La hipercolesterolemia probablemente no sea una enfermedad. O sea, colesterol alto, ¿qué es un colesterol alto? ¿Por qué lo llamamos enfermedad? Pero se vendieron más de 200 mil millones de dólares en estatinas. Entonces, sabemos que la lucha contra la enfermedad no nos va necesariamente a llevarnos muy cerca de una pandemia de salud. Entonces, ¿qué tal? ¿Qué tomaría? ¿Qué tomaría? ¿Qué tomaría? Para por lo menos darnos permiso a soñar de que todas las personas pueden sentirse saludables y estar bien. ¿Qué tomaría? Y aquí es donde hay que invocar a una serie de personas muy importantes. No, no es Víctor Franco. Se parece. Este es Aaron Antonovsky. Era un sociólogo israelita americano que en los años 70 decidió estudiar mujeres supervivientes del holocausto. Estas mujeres habían pasado las cosas más horribles que uno puede imaginarse. La habían violado, torturado, le habían matado a sus seres queridos. Y este hombre empezó a entrevistarlas y descubrió que el 29% estaba bien. Se consideraban saludables y tenían bienestar. 29%. Y más que hacer lo que la mayoría de nosotros tendemos a hacer, que es enfocarnos en el 71%, para tratar de arreglarle la situación al 71%, este hombre dijo, oye, y si le paramos bolas a lo que le pasa, a ese 29%, ¿por qué estas personas que han pasado lo más horroroso que puede vivir un ser humano, están bien? Y soltó una de las preguntas más espectaculares que he visto. Es esta pregunta. ¿Qué causa salud? Nosotros nos hemos dedicado casi todo el tiempo a tratar de descubrir qué causa la enfermedad. Y este hombre dijo, ¿qué causa salud? ¡Qué cosa más interesante! ¿Qué causa salud? Y empezó a estudiar esto. Y en este proceso, descubrió que es posible crear salud. Y le dio un término, creó un nuevo término, que es híbrido entre el latín y el griego, que se conoce como la salutogénesis, la creación de la salud. Y este es una forma gráfica para representar sus conclusiones. Y esto lo descubrí yo en los 80. El hombre se murió en los 90. Tuve la oportunidad de verlo una vez. Pero mire, este hombre dice, nuestras vidas con respecto a la salud se mueven en un rango que va desde la salud positiva, por un lado, a la salud negativa, por el otro. ¿Vale? ¿Estamos de acuerdo? Desde la salud negativa o salud positiva. La máxima salud positiva, la máxima salud negativa. Lo que usualmente no notamos es que siempre, siempre, siempre estamos siendo desafiados. En este momento hay bacterias y hay virus por aquí en el aire que estamos respirando. Estamos continuamente enfrentándonos a desafíos físicos, mentales o sociales. Estamos preocupados por la hipoteca, tenemos la vejiga muy llena, lo que sea. Estamos continuamente desafiados. Entonces, esto es inevitable. Es inevitable tener desafíos en la vida. ¿Pero qué pasa? Que estos desafíos pueden o no pueden causarnos estrés. Porque, por ejemplo, que haya virus aquí flotando y estoy respirando y no me están causando ningún estrés que yo pueda notar. Y si me vacunaron contra uno de esos virus, pues, menos. Este estrés genera lo que él llamó tensiones. Y son tensiones que van en ambos sentidos. Porque no toda tensión es negativa. Ancelier creó una palabra que es el eustrés, que es el buen estrés. Y su opuesto es el distrés, que es el estrés negativo. Entonces uno puede tener una tensión y a veces uno usa estos desafíos que le presenta la vida y estas tensiones para estar más fuertes. Entonces el hecho de tener desafíos, tener tensiones y estresores no necesariamente implica que vamos a estar menos saludables. Esto es muy importante, fíjense. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando este hombre siguió estudiando personas, desarrolló un concepto que se llama el sentido de coherencia. Que tiene tres elementos. El primero, ¿será que podemos entender lo que nos está pasando? Segundo, ¿será que tenemos las herramientas que nos permitan gestionar lo que nos está pasando? Y tercero, ¿será que se justifica hacer algo al respecto? ¿Ve? Y si tenemos la capacidad para entender lo que nos está pasando, creemos que tenemos las herramientas para gestionar lo que nos está pasando y que se justifica hacerlo, tenemos un sentido de coherencia fuerte. ¿Bien? Y eso lo logramos movernos, digamos, hacia la salud positiva si tenemos a nuestro alcance esos recursos que nos permiten gestionar las tensiones negativas como respuesta a los desafíos. Entonces, hay dos posibilidades. O tenemos un sentido fuerte de coherencia y tenemos estos activos que nos permitan gestionar los desafíos o no. Y si no, es donde hemos pasado casi todas nuestras vidas. Es lo que se llama la patogénesis. Si la respuesta es sí, la respuesta es sí, entonces, ahí es cuando nos movemos hacia la salutogénesis. Entonces, este hombre dijo, hay que prestarle atención no a los desafíos necesariamente, sino a cómo respondemos a los desafíos. Y esto evoca a un filósofo para conectarlo con lo de esta mañana que se llamaba Epictetus o Epictetus o Epicteto. Era un esclavo y su amo lo trataba muy mal. Y este hombre le dijo, rómpeme las piernas y el amo le rompió las piernas. Y este hombre dijo, te dije que me ibas a romper las piernas. Entonces, desarrolló una expresión que la hemos oído en muchas versiones en los últimos dos mil años, que no es, lo importante no es lo que le pase a uno en la vida, sino cómo reaccionamos a lo que nos pasa en la vida. Pues podemos reaccionar de una forma patogénica o podemos reaccionar de una forma salutogénica. Entonces, ¿qué es la salud? Inevitablemente, y algunos de ustedes me habrán escuchado o habrán leído algo del trabajo que hemos hecho, en abril de 1948, cuando los humanos estábamos avergonzados porque nos habíamos matado más durante la Segunda Guerra Mundial que en la Primera, que se supone que la Primera era la guerra que iba a acabar con todas las guerras. Entonces, creamos las Naciones Unidas y como un gesto de buena voluntad hacia nosotras mismas decidimos crear la Organización Mundial de la Salud. Y esta es la foto, hombres blancos, que se tomó durante la ceremonia de inauguración de la Organización Mundial de la Salud. Y había que tener un documento, una constitución, que tenía que comenzar con la definición de salud. ¿Se acuerdan cuál es la definición de salud de la Organización Mundial de la Salud? Un estado de completo bienestar físico, mental y social y no sólo la ausencia de enfermedad. Esta definición de salud no ha sido cambiada desde 1948. En el año 2008 me hacen un diagnóstico de cáncer de colon probable estoy yo como paciente en mi hospital y digo, si tengo cáncer ¿será posible ser saludable? Muy en el sentido salutogénico. Pero me di cuenta de que Antonovsky no había conceptualizado la salud. Había dicho, en este modelo salutogénico la salud es esto. Y entonces, con horror me di cuenta de que esta definición de salud tenía un problema. Levante la mano aquí quien tenga un estado de completo bienestar completo, bienestar físico, mental y social. Tiene gafas, imposible. Entonces, y a mí me formaron como médico que la salud es un estado de diagnóstico incompleto. A mí me sueltan a cualquier persona y en cinco minutos le diagnostico cualquier vaina. Claro, no hay gente sana sino mal estudiada, ahí va. Entonces, este era un problema. Voy a resumir la anécdota. Ese mismo año estábamos celebrando los 60 años de la Organización Mundial de la Salud, un auditorio gigantesco, gente de 193 países. Levanté la mano y ¿qué es la salud? ¡Ja, ja, ja! ¿Qué es la salud? Menos risa y alguien se para y dice un estado, nosotros lo definimos como un estado de completo bienestar físico, mental y social. Agarrando mi micrófono a que no me lo quitaran y dije, sí, sí, yo también lo aprendí y le hice el mismo ejercicio. Levanté la mano y me levantó la mano alguien con gafas. Papo. Entonces dice que nos condenamos como especie a no ser saludables con esta definición. ¿Qué vamos a hacer? Dice, muchas gracias por su pregunta. La siguiente. Y estaba Fiona Gottlie, la editora del British Medical Journal, primera mujer editora del British Medical Journal. Esto es un homenaje a las mujeres. Y me dice, Alejo, Alejo, en inglés, no, no, Alejo, Alex. Tú siempre nos tiras granadas en nuestras reuniones de la revista. Yo era del Comité Asesor Internacional del British Medical Journal, pero aquí soltaste una bomba atómica. ¿Y qué vas a hacer? Le digo, ¿qué voy a hacer? Nada. ¿Qué vamos a hacer? Usemos el British Medical Journal para invitar a la humanidad a tener una conversación sobre lo que significa la palabra salud. Escribí un editorial con una mujer maravillosa, Laura O'Grady, que estaba haciendo su fellowship conmigo postdoctorado, y tres años más tarde. Y esto sale en la portada del British Medical Journal. La primera autora es una estudiante en ese momento. Esto es un homenaje a las mujeres. Necesitamos más el femenino en la humanidad. A lo masculino lo hemos dejado suelto por mucho tiempo. Estamos acabando el planeta. Digo masculino y femenino, no hombres y mujeres necesariamente. Y este fue el resultado de tres años de trabajo. Entonces propusimos una conceptualización, no una definición. A pesar de esto, no nos oyeron y pusieron, necesitamos una nueva definición. Realmente es una conceptualización, que es un esfuerzo para tratar de poner en palabras o en imágenes una idea, con la conciencia de que el ejercicio no es completo ni final. Una definición requiere algo preciso que todo el mundo acepte, pero una conceptualización le da uno mucho más juego. entonces esto es lo que propusimos, que la salud se considerara como una habilidad y como una habilidad para adaptarnos y para gestionar los desafíos físicos, mentales o sociales que nos presente la vida. Entonces ya tú con gafas puedes considerarte saludable porque estás adaptada, claro, estás adaptada, tienes tus gafas, te las pones, estás gestionando y estás adaptándote a un desafío físico, ocular. Entonces esto, las palabras se le atribuye a Martín Lutero en la película Lutero, yo me puse a revisar y parece que nunca lo dijo, pero en la película los libretistas pusieron a Lutero a decir las palabras son como los niños, mientras más atención le prestamos, más exigentes se hacen y las palabras deben ser exigentes como los niños y las niñas. ¿Ven? Entonces, este cambio de condición, de estado a habilidad es brutal. ¿Por qué? Porque abre la cancha a que podamos aprender, a que se nos fortalezca la habilidad. Mientras si es un estado lo tiene o no. Y se necesita que alguien determine si lo tengo o no. Esto abre muchas posibilidades. Y uno que había permanecido razonablemente invisible es que teníamos un indicador muy poderoso de esta habilidad que conocemos como la autopercepción de salud. ¿Quién puede determinar si yo estoy saludable? ¿Quién es la mejor persona que puede determinar si yo estoy saludable? Yo mismo. ¿Ven? Entonces, este indicador que hemos usado millones de veces, que es la primera pregunta en la mayoría de las escalas de calidad de vida, si ustedes miran el SF36, el FS12, lo que sea, esta es la primera pregunta, pero la ignoramos y nos ponemos a mirar el otro. Las enfermedades y tal, más de lo mismo. Ahí había estado todo el tiempo esta preguntita. Entonces, miren cómo cambia esto. Antes con la definición de salud nadie levantó la mano. ¿Cierto? Ahora, si ustedes ven las letras que están un poquito más claritas, lo consideramos salud positiva. ¿Quién considera su salud? Aquí levante la mano y déjela arriba como buena. En general, déjela arriba. ¿Quién la considera como muy buena? Déjela arriba si estaba ya en buena. ¿Y quién la considera excelente? Ya está. Ahora, bájenla, por favor. ¿Quién considera su salud como mala o regular? Dos, tres personas. Ustedes tienen doble mortalidad que el resto y deberíamos considerarlo como una emergencia. Y hay metaanálisis que muestran que las personas que consideran su salud como mala o regular por alguna razón tienen el doble mortalidad que sus pares. Una preguntita. Tenemos estudios en cáncer que muestran que dos terceras partes de las personas con cáncer metastásico que saben que es incurable consideran su salud como buena, muy buena o excelente. Dos terceras partes y que el mejor predictor de supervivencia de los pacientes con cáncer metastásico es esta pregunta. Esta preguntita es más poderosa como predictora que resonancias, que criterios clínicos. Esta preguntita que normalmente nos generaría la sensación de quién es el paciente para decidir si está saludable o no, si es que decide soy yo. Esta preguntita es muy poderosa. Entonces, me gustaría hablar con las personas que dijeron que y si me dicen me permiten empiezo a preguntar ¿alguno de ustedes querría contar por qué consideren su salud mala o regular? Eres diabético pero en general dirías que tu salud es en este momento regular porque eres diabético entonces ¿por qué el rótulo diabético te hace percibir tu salud como mala o regular? Soy consciente que tengo un riesgo cardiovascular mayor que la población general. Tienes conciencia que tienes un riesgo no es algo que estés sintiendo ahora es la conciencia del riesgo. Miren qué cosa más interesante entonces si tenemos una consulta y mi primera pregunta es ¿cuál es su problema? Es como nos formaron que genera por lo menos una de cuatro cosas que nos cuestan plata primero una prescripción o una prueba de laboratorio o una interconsulta o una incapacidad y a mí me formaron decir ¿cuál es su problema? Y si no le doy una de esas cuatro cosas soy mal médico y esas cuatro cosas nos cuestan plata. ¿qué tal una consulta que comienza diciendo en general dirías que tu salud es mala o regular buena, muy buena, excelente entonces tú me dices mi salud es mala o regular ¿por qué? Porque soy diabético entonces te hago la misma pregunta ¿y por qué? Porque tengo la conciencia de un riesgo elevado ¿ok? Entonces ¿por qué esa conciencia porque es la conciencia del riesgo elevado tu problema es la conciencia ¿eh? que este está claro no, no el problema es el ser consciente de un riesgo elevado entonces la pregunta es ¿cómo podemos gestionar esa tensión que te está generando la conciencia de tu riesgo elevado? Pero no es la hemoglobina glicosilada ¿eh? ¿algún otro? Por ejemplo la calidad de vida a mí me dio cáncer en la vejiga me hicieron una nueva me dijo el médico lo va a cambiar calidad de vida por cantidad de vida la mía si es regular porque mi calidad de vida bajó con la nueva vejiga y entonces yo te preguntaría ¿cómo? ¿qué razón? no sé si quieras comentarlo ahora pero habrá alguna razón que haga que tu calidad de vida haya bajado que tengo que cumplir un protocolo y ir cada dos horas y media al baño pues a las tres de la mañana a las tres de la mañana y probablemente no esté durmiendo bien o lo que sea por eso ahí está entonces esta es una conversación diferente que se enfoca en la frecuencia urinaria o en otras cosas ¿eh? que no necesariamente lleve a una prescripción a una inter... entonces ¿qué se podría hacer para o que la frecuencia baje o para que a pesar de mantener esa frecuencia sea tengas la capacidad de adaptarte o lo que sea esto cambia la conversación y cambia los números porque solo cuatro personas de una cien consideraron su salud como malo regular entonces ya súbitamente tenemos cuatro personas con quien trabajar en este universo para lograr que la pandemia estuviera completa ¿eh? entonces esto es lo que estamos estudiando lo que estamos estudiando y lo que hemos concluido primero es que hay por lo menos dos millones de personas a quienes se les ha preguntado como parte de ejercicios nacionales cómo consideran su salud y estas dos millones de personas están en 116 países y se cumple hasta el requisito de pandemia de la Organización Mundial de la Salud que es la presencia de la entidad en por lo menos dos países dentro de una región y al menos en un país de otra región entonces la salud está presente en todos lados y cuando combinamos los datos de estas dos millones de personas con mil variables distintas concluimos que el 72.3% de los humanos se consideran saludables esto es más pandémico que prácticamente cualquier cosa excepto la caries dental más pandémico que la diabetes más pandémico que la obesidad más pandémico que el ébola más pandémico que las cosas las que llamamos pandemia segunda conclusión que esto es mucha gente 5.500 millones de personas nos falta menos del 28% de la humanidad tercero el principal factor de riesgo para no sentirse saludable es ser mujer el único país aparentemente donde las mujeres se consideran más saludables que los hombres estadísticamente hablando es Australia de resto jodidas hasta por esto ser mujer y cuando miramos los países nos damos cuenta de que Colombia no está tan mal está mejor que España esto lo mostré en España sacando pecho pero miren en Canadá 88.4% de la población dijo que estaba saludable y ahora tenemos una muestra de 20.000 canadienses seguidos por 20 años con quien estamos tratando de descubrir por qué y qué nos tomaría completar ese 11.6% es que esto no es una cifra tan descabellada y lo bonito es que hay gente con 10 enfermedades crónicas que se sienten saludables y otras personas con 10 enfermedades crónicas las mismas y que no se sienten entonces valdría la pena mirar personas con nueva vejiga o personas que tienen la conciencia de riesgo aumentado con diabetes en Colombia el 90% de las personas con diabetes se consideran saludables 90% y muchas de ellas son conscientes de su riesgo entonces la pregunta es cómo algunas personas de este perfil de este género de esta edad con conciencia del riesgo con diabetes se sienten saludables y ver cómo esas lecciones se podrían aplicar a quienes no un abordaje un poquito diferente muy bien esto nos llevó en el año 2014 a hacer una fiesta en Toronto donde lanzamos una invitación al mundo a crear y completar una pandemia de salud y ese hombre que está bailando ahí le trajimos una torta ahí está la torta y es Marc Lelonde que fue el autor del reporte Lelonde que por primera vez dijo hace 44 años ahora estamos celebrando los 40 años que la salud de los humanos no se puede atribuir a la medicina que la medicina juega un papel pero no el más importante que la salud de la población está más bien reflejada en lo que llamó determinantes de la salud la promoción de salud comenzó con ese reporte que fue canadiense por este hombre de 80 y pico de años y ahí estuvo bailando en el escenario le celebramos con torta con luces artificiales y tal e invitamos al mundo en ese momento teníamos gente como de 70 países conectados a que unieran esfuerzos para crear y completar la pandemia una de las cosas que estamos haciendo al mismo tiempo que es relevante para este encuentro es que tenemos que trabajar juntos y tratar de entender lo que hasta este momento ha permanecido invisible entonces nos fuimos para ferias grandes la feria agropecuaria más grande del mundo bajo techo está en Toronto y entonces nos dieron espacio y con Marta y con nuestras hijas creamos un personaje que se llamaba Mister Gnosis del señor Sabiondo y teníamos eventos con niños y nos estaban contando que tomaría para estar saludable hay cosas más bonitas y hay una niñita levantando la mano y estos son niñitos de colegio estos no son adolescentes todavía y se volvieron nuestros aliados y empezamos a cambiar los currículos de los colegios en Ontario basado en lo que los niños nos estaban diciendo entonces invertimos la mentoría y creamos escenarios y creamos espacios en donde los niños y los jóvenes se volvieron nuestros mentores enséñenos enséñenos vamos a aprender juntos nosotros somos la autoridad nosotros sabemos muchas cosas pero desconocemos también muchísimas vamos y aquí están jóvenes en el escenario educando a académicos a políticos tenemos la ministra de salud de Canadá ahí sentada y estamos teniendo conversaciones en donde nos respetamos los unos a los otros no tenemos ni idea de cómo hacerlo pues vamos a intentar juntos esto fue maravilloso esto se volvió la actividad más exitosa en los 85 años de la feria hasta cuando llegó una empresa multinacional que vende hamburguesas y se metió en fin cuyo nombre no mencionaré y entonces esto empezó a hacer un poquito de ruido y el tocayo como ministro de salud por eso es que estamos tan frecuentemente en contacto tuiteó y dijo comprometidos con una pandemia de salud e hizo público que él querría que Colombia actuara como uno de estos focos pandémicos e intentamos con distintos grupos y como parte de la celebración de los 90 años de la Federación Nacional de Cafeteros comenzamos a trabajar con la Federación Nacional de Cafeteros que es la ONG más grande del mundo rural uno sabe ese tipo de cosas y tienen 3.000 empleados y comenzamos a trabajar con los 3.000 colaboradores de la Federación Nacional de Cafeteros para convertir a la organización en la empresa más saludable de Colombia para el mundo con el presidente Roberto Vélez todas las directivas los trabajadores todo el mundo entusiasmado y empezamos a convertir a la Federación Nacional de Cafeteros en un laboratorio viviente salutogénico y trabajar unos con los otros para entender cómo lograr que el 100% se sintiera saludable y esto básicamente resume el proyecto lo llamamos Cosechando Salud comenzamos sensibilizando trabajando con la gente de comunicaciones mandamos mensajes etcétera luego hicimos una encuesta respondió el 92% de los trabajadores 92% respondió y viene que descubrimos 94% se sentía saludable 94% esto es más que los canadienses solo 4 personas consideraron su salud como mala 4 esto es maravilloso luego identificamos sus necesidades y sus activos porque les preguntamos si su salud es negativa ¿por qué? ¿y qué necesitaría usted para que su salud se volviera positiva? y si su salud es positiva ¿por qué? ¿y qué querría usted para que se mantuviera así? y entonces mapeamos todos los recursos los beneficios que tenía la federación de cafeteros y utilizamos esto para crear portafolios individuales y colectivos había un grupo por ejemplo de extensionistas que tenían que andar en moto por poco de monte con dolores de espalda preguntaban que necesitan mejor transporte pues la federación consiguió un bus y se lo llevaba ya no tenían que andar en moto y los dolores neuromusculares pasaron y se sentían mejor otra gente necesitaba mejor luz otra gente necesitaba más flexibilidad de las horas de trabajo otros un ejemplo necesitaban apoyo para conseguir su casita recién casados en la casa con los suegros dificilísimo tener ese éxito con la suegra yendo al lado con paredes delgaditas y entonces les dieron subsidio de vivienda que lo tenían como beneficio a los trabajadores pero no se relacionaba con la salud era como parte del paisaje son beneficios es el paquete que me da la caja de compensación o lo que sea entonces comenzamos a hacer visible lo invisible para hacer posible lo posible juntos y fue maravilloso prescribimos vivienda prescribimos subsidios de educación prescribimos medios de transporte y descubrimos que las personas que sentían que su salud era negativa una proporción muy bajita menos el 5% tenía que ver con medicina y con el sistema de salud muy poquito dijeron yo necesito que me den el medicamento o la lista de espera es muy larga o lo que sea una fracción muy pequeña entonces concluimos que las cajas de compensación son tal vez más se podrían llamar más apropiadamente EPS que las EPS las EPS deberían llamarse aseguradoras porque las cajas de compensación son empresas que de verdad pueden promover la salud son una experiencia preciosa que plasmamos en un libro cuatro países participaron en dos idiomas lo lanzamos en diciembre aquí tenemos dos de los editores David Rodríguez y Sara Espinal millennials que se formaron con nosotros en Canadá estudiantes de gobierno y políticas y ciencias políticas ya graduados pero en su momento se formaron en Toronto como emprendedores sociales y entendieron que hay unas oportunidades tremendas para los jóvenes para crear sus propias carreras porque aquí hay unas oportunidades tremendas y son los cofundadores de la fundación Génesis que es generadora de sueños con impacto social y estos jóvenes están buscando otros jóvenes que quieran evitar tener que seguir estudiando toda la vida para posponer la pobre realidad de que no hay trabajos que valgan la pena o estar en un trabajo que van a detestar porque solo el 12% de la gente en encuestas de 142 países en el mundo desde el año 2000 que se están encuestando trabajadores en 142 países solo el 12% se siente comprometido con lo que hace y lo que están enfrentando los jóvenes es el precariado lo estamos abusando brutalmente entonces ¿qué tal utilizar este tipo de oportunidades para crear nuevas formas de vivir haciendo lo que les encanta y haciendo sus sueños realidad y son editores estos jóvenes todavía no tienen a los 30 años 23 y 27 años y se formaron como salutogeneradores que sería una nueva profesión creadores de salud creadores de salud interesante las oportunidades muy bien ese es el cuento por el lado de la salud y estamos trabajando ahora con varias entidades en el mundo que quieren volverse saludables y quieren transformar la forma en que hacen las cosas pero ¿qué pasa con el bienestar? el riesgo es que se nos olvide y ahí estaba todo el tiempo desde el principio la relación entre salud y bienestar es muy cercana muy cercana y el problema del bienestar aquí era lo que es completo pero hay mucho mucho estudio sobre el bienestar qué significa etcétera y voy a compartir con ustedes una razonablemente decente que es el grado en el que juzgamos que nuestras vidas van bien yo tengo más bienestar en la medida en que juzgo que mi vida va va mejor y mientras menos pues tengo menos bienestar y aquí hay la oportunidad de tener un indicador equivalente a la autopercepción de salud porque hay muchas escalas para evaluar el bienestar y son complejas una gran proporción dice que el bienestar y la felicidad son muy parecidos y que la felicidad es el bienestar subjetivo entonces dijimos qué tal qué le aplicaremos lo mismo y esta es la pregunta que se usa en la escala de Gallup desde hace muchos años y hay otra que se utiliza en la encuesta mundial de valores que dice usted cómo cómo se siente nada feliz poco feliz bastante feliz o muy feliz y parece que tiene una correlación muy buena con las otras escalas de bienestar entonces en una forma similar si las personas se consideran muy felices o felices felicidad o bienestar positivo se dicen infeliz o muy infeliz bienestar negativo e imagínense evaluando salud y felicidad de esta forma creamos una tabla de dos por dos hay gente que dirá yo tengo mi salud positiva y mi felicidad positiva ahí es donde queremos que todos estar en la federación nacional de cafeteros el noventa por ciento estaba ahí eran felices y saludables imagínense eso para un presidente de una empresa es decir noventa por ciento de mis trabajadores están saludables y felices no ve lo peor es tener salud negativa y felicidad negativa esa es una emergencia y sabemos por qué porque a cada persona le preguntamos por qué y qué necesitaría entonces ya se vuelve una responsabilidad de la organización cambiar eso y los otros están intermedios pueden tener salud positiva felicidad negativa salud negativa felicidad positiva bastante interesante porque lo que parece que no es cuantificable por lo menos es evaluable y se puede poner dentro del contexto de cómo operan las empresas porque estos son indicadores que pueden permitirnos analizar el impacto en los costos en el ausentismo en las incapacidades en general etcétera no hay razón para que no y tenemos cuatro mil trescientas publicaciones en las cuales muchas tienen ya datos sobre qué hacer y qué no hacer entonces como les decía esta preguntica es la que ha hecho el galop y es una encuesta sobre felicidad esperanza y optimismo económico y a finales del año pasado recolectaron datos de muchos países y miren 59 países tienen más gente feliz que infeliz 11 países tienen más gente infeliz que feliz y 28 están neutros y por eso ellos restan los felices de los infelices para dar lo que ellos llaman el índice de felicidad global que es 48 abajo está Colombia 89% de las personas dijeron que eran felices en Colombia esta muestra y 2% infelices 2% 9% se consideraba pero estas son las que 89% muy feliz 2% felices 9 ni feliz ni infeliz y uno se consideraba infeliz y miren casi todas las regiones del mundo la mayoría de las personas se sienten cuando se toman los bloques grandes de la humanidad con bienestar pero será que seremos tan felices los colombianos cuando sale esta encuesta Colombia el país más feliz del mundo uno ve como vamos a estar felices entonces esto es increíble o interesante yo prefiero considerarlo interesante entonces qué pasaría si lo consideramos interesante miren Colombia 87% en este dato creo que analicé más los anteriores es el neto que es restarle a la gente la gente con felicidad positiva a los que tienen felicidad negativa y solo Fiji una islita chiquita nos ganó el año pasado y siempre estamos entre uno y dos uno y dos esto a mi semana es muy interesante y que vale la pena explorarlo pero entonces están apareciendo de estos estos ejercicios por todos lados y hay uno que se llama el índice del planeta feliz que usa otras herramientas que están ahí abajo ¿no? es qué tanto bienestar tiene la persona la expectativa de vida sobre el daño al ambiente ¿ok? Costa Rica número uno y Colombia número tres y los Estados Unidos ciento dos y queremos parecernos a los gringos esto es todo es pasacapecho es decir aquí hay algo interesante porque hay una forma de evaluar la felicidad hay otra y están mostrando cosas consistentes ¿qué hay ahí? ¿qué hay ahí? ¿qué hay? por supuesto por supuesto miren lo que dice aquí pese al resultado de la encuesta ningún colombiano lo cree la pregunta es ¿qué nos impide creer esto? ¿eh? ¿qué barrera tenemos ahí cognitiva? dice que no puede ser con tanto despelote aquí con corrupción y con no sé qué no podría ser eso algo positivo a pesar de los pesares vamos felices ¿eh? y vamos a estudiarlo por eso estos ejercicios que estamos haciendo en este momento son muy importantes porque además tenemos una base de datos con más de 800 mil personas en 60 países que nos actúan de insumos para hacer hipótesis y probarlas aquí ¿ok? claro estos países más ricos se sienten muy molestos al respecto entonces el Jeffrey Sachs que es el de los objetivos del milenio y tal yo he tenido mis discusiones brutales con él sobre todo cuando estaba en Harvard se crearon lo que se llama el reporte de la felicidad mundial y Colombia parece de 37 pero esto tiene que ver con el PIB el PIB del país ya de entrada nos fregaron ¿ven? claro ya de entrada con eso percepción de corrupción lo ponen ahí nos fregaron también ¿ven? y entonces somos 37 en esta pero hay ciento y pico países a pesar de esto ahí estamos ¿no? entonces una invitación es a prestarle un poquito de atención a esto es decir ¿qué pasaría si aceptamos estos datos y decidimos explorar? ¿qué pasa que nos hace a los colombianos tan felices a pesar de los pesares? porque esto nos posicionaría en Colombia como una potencia no económica sino que está importando cada vez más que nuestra calidad de vida nuestras felicidades cada vez un indicador más importante para las naciones entonces ¿qué tal que miráramos la evidencia que existe sobre la naturaleza contagiosa de la felicidad y hay estudios este se publicó en el British Medical Journal basado en datos del estudio de Framingham que usamos con frecuencia para enfermedad cardiovascular y Nicolas Christakis un profesor norteamericano griego con Jim Fowler unieron esfuerzos y descubrieron que yo soy más feliz si los amigos de mis amigos y sus amigos son felices a pesar de que no los conozcamos que el nivel de felicidad disminuye con la distancia ¿ves? y una serie de factores interesantísimos que muestran que la felicidad no solo se puede crear sino que se puede contagiar la obesidad también la intención de voto se contagia las ideas los comportamientos ahora que estamos metidos con el fútbol solo basta ver un estadio para saber que nuestros comportamientos y nuestras emociones se contagian ¿ves? yo estoy hablando español no estoy hablando latín y no tengo una toga sino que tengo pantalones porque el español se contagió más que el latín y el pantalón más que la toga ¿ves? la moda es contagio social y esto tiene una ciencia muy interesante por detrás entonces esto yo creo que lo resume muy bonito esta es una escena del consejo de Andalucía en España estos son enemigos y están tratando de aprobar el presupuesto de derecha y de izquierda y tal ya están trasnochados llevan muchas horas en estas y miren lo que sucede se pueden bajar un poquito la luz aquí si no si usted suba el volumen por favor la señora secretaria volverá a hacer el llamamiento para la tercera votación de la enmienda a la totalidad del grupo popular don Enrique Arance Soto doña Antonia está pasando lista en el consejo y le da lo que llamamos la risuena enemigo señorías si la secretaria primera se considera indispuesta puede ser no, no, ya está ya está bueno, miren nos están contagiando a nosotros señorías silencio por favor continúe con el llamamiento para votación y tiene mucho que ver con las neuronas espejo y esto tiene valores evolutivos muy importantes silencio el secretario segundo señoría silencio por favor silencio por favor señorías señor señoría por favor señorías puede hacer usted uso y continuar con el llamamiento a los diputados para ejercer la tercera votación Juan Vicente señorías suspendemos la sección por cinco minutos señorías por favor ok entonces entonces fíjense aquí aquí hay un potencial muy interesante aquí hay un potencial muy interesante y de nuevo hay ciencia detrás de esto este trabajo de la doctora de la doctora de la universidad de california que incluye estudios de gemelos y de mellizos y hay miles de estos experimentos naturales en donde uno puede ser un mellizo o gemelo idénticos o no que han sido criados juntos o separados y tal y se le miden los niveles de bienestar y de felicidad y lo que parece indicar esta investigación es que el 50% de la variabilidad en las evaluaciones de felicidad están determinadas genéticamente entonces si su nivel de felicidad es positivo denle gracias en 50% a sus progenitores 10% 10% de la variabilidad está relacionada con el verbo tener todo lo que conjugue con el verbo tener solo 10% 10% tener plata tener carro tener casa tener título tener pareja todo lo que tenga que ver con tener solo el 10% y esto deja 40% 40% el 40% es lo que pensamos y lo que hacemos epíctetos no es lo que nos sucede en la vida sino como reaccionamos a lo que nos sucede en la vida miren que cosa más interesante lo que pensamos como pensamos que decidimos hacer 40% esto está bajo nuestro control hasta cierto punto si tenemos complicidad Gandhi que puede que haya sido pedófilo me tiene mortificado así como la madre Teresa que parece que fue una sádica desgraciada ok si me ha partido el corazón cada vez que miro uno de estos superhéroes super heroínas Martin Luther King un mujeriego tremendo que le puso cacho a la esposa hasta que le supo y ahora con el movimiento este el me too si que se están cayendo más personas el yo también nadie es completamente negativo completamente positivo cuando le preguntaron que es la felicidad dijo la felicidad es lo que se alcanza cuando lo que uno piensa lo que uno dice lo que uno hace están en armonía yo a esto le agregué lo que uno siente por eso está en corchete esto para esto hay un término astronómico que unas palabras más lindas se exigia que es cuando los planetas están alineados entonces uno está más feliz mientras más alineado está tiene que ver con la coherencia entre lo que a uno le gustaría sentir y esa música ¿dónde viene? está chéverísima la vaina ok óigame alinear lo que más nos gusta sentir con lo que hacemos si logramos que estas dos cosas que voy a determinar se alineen ok nuestra probabilidad de percibir nuestro bienestar y nuestra felicidad con positiva aumenta entonces si podemos apagar las luces un poquito voy a terminar con un ejercicio si les parece si no paramos democracia paramos 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 no seguimos ok entonces ok apaguemos bueno dejemosla así bajemos eso perfecto necesito señoría silencio por favor miren las pantallas la que le quede más fácil se escuchan esto lo he estado haciendo con los pacientes que tengo la fortuna de acompañar a vivir no acompañar a morir acompañar a vivir por muchos años entramos en un ejercicio de escuchar nuestra voz interna lo que llamamos la conciencia que ignoramos durante casi todas nuestras vidas y empezamos a entablar diálogos con nosotras mismas imagínense tener un diálogo con nosotras mismas escribí un librito que se llama el festín de nuestra vida basado en esto miren miren esto recuerden si alineamos lo que más nos gustaría sentir con lo que hacemos nuestra posibilidad de ser más felices aumenta entonces ¿cuál es mi verbo? una palabra termina en ar er ir que refleje lo que más nos gustaría sentir miren ¿cómo? ¿cómo? ¿bailar? a mí preguntar se habrán dado cuenta que lo que más feliz me hace es no saber ser y hay que refinarlo un poquito ser algo que se refleje en una acción que yo pueda percibir hacer soñar miren miren que bonito estos verbos entonces nuestra casa comenzamos con eso nos dijimos ok vamos a ser cómplices como personaje en esta historia de amor vamos a ser visible lo invisible ¿cuál es mi verbo? preguntar el de Marta mandar ok ella dice organizar pero es mandar y entonces dejamos que ella mande y cuando hay que preguntar yo pregunto nuestra hija mayor nutrir la biológica la adoptiva enseñar y a la menor hacer que las cosas sucedan listo somos cómplices hay que hacer algo la chiquita hay que nutrir la mayor hay que la otra hay que mandar Marta y hay que preguntar yo entonces somos cómplices ¿qué pasa si hiciéramos eso en nuestros sitios de actividades diarias o en nuestros salones de clase con cualquier persona que nos encontremos imagínese decir mi nombre es Alejandro y mi verbo es preguntar ¿y cómo te ayuda a que tú preguntes al máximo? ¿cómo me ayudas tú a que yo pregunte al máximo? ¿y cuál es el tuyo? ¿cómo? hablar fíjate entonces ¿cómo te ayuda a que hables al máximo? y empezamos a apoyarnos las unas a las otras a salirnos con la suya con la nuestra ¿eh? entonces ¿eh? porque el único límite que deberíamos tener es hacerle daño a los demás de ahí para atrás todo se vale ¿eh? y hacer visible lo invisible y empezar a comunicarnos en este sentido y comenzamos una campaña hasta creamos en nuestra familia un verbo que es el verbo felicidar ¿cómo puedo dar lo que más feliz me hace? estoy dando tantas preguntas como sea posible ¿eh? para ti tantas palabras como sea posible ¿eh? ¿cuál es tu verbo? amar ¿eh? ¿qué es el amor? interesante así es ni más ni menos más que eso Agustín Santo Tomás de Aquino dijo amar es desear el bien así que bien pero no es suficiente hay que hacer el bien y eso no es suficiente hay que ver el bien aun cuando las cosas sean grises esa sí que es la pruebita desear el bien es el bien cuando las cosas están en ruedas pero cuando las cosas están complicadas ahí sí que y tenemos que darnos permiso para sentir el bien tener el placer ¿eh? de la bondad ¿eh? de desear hacer y ver entonces le invitamos a muchas personas a decir hacer visible lo invisible y nuestro verbo es felicidad yo felicido y tu felicidad se ella felicidad nosotros felicidamos ¿por qué no? y estamos tratando de explorar el papel de las redes sociales para contribuir a esto y hay muchas formas de hacerlo muchas formas de hacerlo y esto es un videíto corto que creo que captura mucho y quiero invitarnos a imaginarnos cómo podríamos hacerlo cómo podríamos cuando saliéramos de aquí preguntarle a alguien qué es lo que más feliz te hace y cuál es tu verbo y el mío es tal y ver si pudiéramos poner eso en acción que para eso son los verbos esto no nos cuesta plata esto no requiere millones de dólares de infraestructura esto no requiere doctorado esto no requiere laboratorio no requiere es lo que no requiere lo que no requiere es lo que no requiere Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video